Lillian Leitzel. Lillian Leitzel era alemana. Cautivó audiencias con trucos acrobáticos mientras colgaba de anillos romanos suspendidos a 50 pies sobre la tierra, sin red de seguridad abajo. Ella fue votada como la mujer más hermosa y atractiva en todo el mundo, por los soldados estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial, y se convirtió en la primera estrella en recibir un vagón privado durante las giras del circo. Leitzel continuó su acto hasta los 30 años, pero su carrera terminó de manera trágica en 1931, cuando se desprendió uno de los aros de metal en una actuación en Copenhague, y cayó estrepitosamente al suelo. Murió de sus heridas dos días más tarde.